Defensores de derechos humanos aseguran que el gobierno de López Obrador aceptó, de facto, el nuevo Quédate en México. Ya lo aceptó. Más allá de eso, permitió el regreso de los detenidos en Texas, de Honduras, Salvador y Guatemala. Y es que antes de que la Corte Suprema ordenara restituir el programa creado por Donald Trump, Estados Unidos ya había reiniciado las expulsiones de extranjeros a México. Hay una situación ahora de emergencia. En el proyecto Salesiano, a diario alimentan a unas 800 personas, pero el comedor sirvió para que pasaran la noche familias que cruzaron por Reynosa, Tamaulipas y que la administración Biden expulsó a Tijuana. Cuando no los recibimos, entonces las familias quedan expuestas a la violencia de la ciudad. La Oficina Municipal de Atención al Migrante estima que alrededor de 7.000 aspirantes de asilo en Estados Unidos están varados aquí en Tijuana. Solamente en los albergues hay 5.000 hospedados ahorita y además algunos hay contagios. En el campamento hay más de 1.000, aparte los que andan en condición de calle y siguen llegando. En el único albergue federal hay menos del 10% de los que esperan en esta frontera, pero el gobierno mexicano pidió ayuda a grupos comunitarios de la vecina ciudad de Ensenada. A los activistas les preocupan también las caravanas que vienen en camino. Tijuana es Estados Unidos, no tenemos por qué detenerles a hacer el trabajo sus a Estados Unidos, por eso ahí el gobierno de Andrés Manuel tiene una tacha. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.